Una colaboradora del programa La Hora de la 1 de TVE generó controversia al pedir al presidente Pedro Sánchez que tome acciones concretas desde su cargo para intervenir en el Poder Judicial y en los medios de comunicación, alegando la existencia de lo que ella denominó la Ufare en el país. Laura Arroyo, también vinculada a Canal Red y Podemos, instó a Sánchez a abordar la supuesta manipulación mediática y el bloqueo judicial, según reporta informalia. Estas declaraciones se produjeron en medio de una discusión sobre las informaciones que afectan a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, desatando un debate en el programa.